Hola amigos y bienvenidos a Rubios Amigos, no se te olvide de dar like y suscribir a nuestra página. Hoy estamos con Branch de la película Throws y nos va a estar preparando para el día de acción de gracias en inglés. Espero que hagas traído tu apetito, hay que empezar. Aquí tenemos un pavo, pavo en inglés se dice turkey. Aquí tenemos relleno, relleno en inglés se dice stuffing. Aquí tenemos puré de papas, puré de papas se dice mashed potatoes. Aquí tenemos cazuela de judías verdes, en inglés se dice green bean casserole. Aquí tenemos guiso de maíz, guiso de maíz en inglés se dice corn casserole. Aquí tenemos guisado de patatas dulces, en inglés se dice sweet potato casserole. Aquí tenemos coles de bruselas, en inglés se dice brussels sprouts. Aquí tenemos salsa de arándanos, en inglés se dice cranberry sauce. Aquí tenemos pastel de nuez, pastel de nuez en inglés se dice pecan pie. Y aquí tenemos pastel de calabaza, pastel de calabaza en inglés se dice pumpkin pie. Ok amigos, ha llegado el tiempo de revisar lo que acabamos de aprender. A ver de cuantos se recuerdan, hay que empezar. Aquí tenemos pavo, como se dice pavo en inglés amigos. Turkey, buen trabajo. Aquí tenemos relleno, quien se recuerda como se dice relleno en inglés. Stuffing, buen trabajo. Aquí tenemos puré de papas, como se dice puré de papas en inglés. Mashed potatoes, así es. Aquí tenemos cazuela de judías verdes, como se dice en inglés amigos. Green bean casserole, buen trabajo. Aquí tenemos guiso de maíz, como se dice guiso de maíz, amigos. Corn casserole, buen trabajo. Aquí tenemos guisado de patatas dulces, como se dice en inglés amigos. Sweet potato casserole. Y aquí tenemos coles de bruselas, quien se recuerda como se dice en inglés. Brussels sprouts, buen trabajo. Aquí tenemos salsa de arándanos, como se dice en inglés amigos. Cranberry juice, buen trabajo. Y aquí tenemos pastel de nuez, como se dice en inglés amigos. Pecan pie, buen trabajo. Y aquí tenemos pastel de calabaza, como se dice en inglés amigos, quien se recuerda. Pumpkin pie, así es. Y eso es todo por hoy amigos, gracias por visitarnos. Y si te gustó este vídeo y quieres ver más vídeos como estos, no se te olvide de dar like y suscribir a nuestra página. Hasta luego, adiós. Adiós.